Si has mirado tus plantas y te has encontrado cosas como esta, o también como estas, probablemente ya te hayas encontrado con alguna de estas dos plagas, ya sea la mosca blanca o la mosca del sustrato. En este vídeo voy a enseñarte a hacer dos cosas. Una de ellas es un super insecticida para eliminar la mosca blanca de las hojas. Y lo otro que te voy a enseñar es un pedazo de truco para eliminar la mosca del sustrato, para eliminarla de la tierra. Así que ya sabéis, quedaros hasta el final del vídeo porque os va a encantar. Ahora sí que sí, empezamos. La mosca blanca y la mosca del sustrato son las plagas más comunes que pueden llegar a nuestras plantas, o a nuestra huerta. Es por eso que me la habéis pedido en un montón de comentarios. Queríais una solución efectiva y que se pudiera hacer en casa y aquí os la traigo. Por eso siempre os pido un like en el vídeo y os animo a que comentéis aquí en la caja de comentarios, ya que luego me los leo y puedo hacer vídeos como este que me habéis pedido. Para localizar a la mosca blanca en nuestras plantas, no hay nada mejor que mirar el embés de las hojas, es decir, la parte de detrás de esas hojitas de nuestras plantas, porque es ahí normalmente donde se esconden. Porque las hojas justo por detrás son mucho más blandas y más accesibles para ellas. Desde ahí pueden ocasionar la muerte total de la planta por succión de savia. Y la mosca del sustrato es una mosca fundamentalmente negra y esta lo que hace normalmente es poner los huevos justo en la tierra. Estos huevos pueden eclosionar muy rápido, es por esto que en un par de días simplemente ya podemos tener toda nuestra planta cubierta de esta mosca. La mosca blanca y la mosca del sustrato son dos plagas completamente distintas. Pero a la hora de buscarle una solución, la verdad es que podemos hacerlo con el mismo elemento. ¿Que a qué me refiero? Pues ni más ni menos, no nos tenemos que ir muy lejos. Con un limón es suficiente para combatir a estas dos plagas. Lo que pasa es que vamos a emplear el limón de dos maneras distintas. Con una vamos a hacer un insecticida líquido y con el otro vamos a hacer un preventivo para la tierra. Pues vamos a ello. Pues bien, lo que vamos a necesitar para nuestro insecticida es muy sencillo. Con el limón que hemos dicho, después también tengo un pulverizador, ¿vale? Que lo vamos a utilizar sobre todo para aplicarlo a las hojas por detrás y por delante de nuestras plantas. Después por otro lado tengo un colador y por supuesto un exprimidor para exprimir el limón. Así que lo primero que vamos a hacer es exprimirlo. Pues bien, de nuestro limón hemos sacado varias cosas. Por un lado el zumo de limón, ¿vale? Y por otro hemos sacado estas ralladuras que tengo aquí. Las ralladuras nos van a servir para tratar la mosca del sustrato. Y el jugo de limón nos va a servir para tratar la mosca blanca. Y es el primero que vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer con el limón es colarlo, ¿vale? Para que cuando lo introduzcamos en nuestro pulverizador, ¿vale? No se atasque. Como veis, prácticamente nos ha salido el culito del vaso del zumo de limón. Pero ahora vamos a mezclarlo con agua. La proporción que siempre recomiendo es una parte de limón y ocho partes de agua. Así que esa es la que vamos a introducir en nuestro pulverizador. Y aquí tenemos el resultado de mezclar una parte del zumo de limón con ocho de agua, ¿vale? Queda una cantidad más o menos así. Yo no voy a utilizar mucha y podemos fabricar la cantidad que queramos, ¿vale? Ahora vamos a aplicarla a las plantas que tienen la mosca blanca. Para tratar la mosca del sustrato solo necesitamos espolvorear por encima de la superficie de la tierra un poco de las cortezas del limón. Esta, con su potente olor y su acidez, una vez que salgan del interior de la tierra no van a querer estar ahí y van a salir volando dejando en paz nuestras plantas. Realmente estos remedios no se hacen para matar realmente a esos insectos. Lo que vamos a hacer es alejarlos por completo gracias a la acidez del limón. Pues espero sinceramente que os haya gustado este vídeo y sobre todo que os sirva en vuestras plantas. Ya habéis visto lo fácil que es aprovechar un limón de nuestra huerta o del supermercado y conseguir magníficos resultados. Te animo a que comentes aquí en la caja de comentarios cómo va tu huerta o si tienes alguna idea para unos vídeos del futuro. Por otro lado deja tu me gusta para saber que te gustan contenidos como este y seguir haciéndolos. Y por último suscríbete si no lo estás todavía porque aquí en el canal subimos un montón de cosas relacionadas con el tema de los huertos, huertos urbanos, insecticidas, compost caseros y cosas que podemos hacer prácticamente sin movernos de casa. Así que ya sabéis huertoadictos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!